Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes, señor alcalde municipal, su distinguida corporación, compañeras representativas de acá de nuestro bello municipio y público que nos honra en esta noche con su presencia. Es un gran gusto para nosotros estar en esta actividad, una actividad que da también con esto la apertura de nuestra feria, nuestra feria en honor a nuestro patrono, San Bernardino de Siena. Es un gran gusto tenernos acá y esperamos que en esta noche también podamos todos juntos disfrutar de esta fiesta, de este baile que se está realizando en honor a nuestras representativas y también como apertura a nuestras fiestas patrias. Desde allá los invito también para que puedan participar en las siguientes actividades que se van a estar realizando en honor a nuestra feria, como el desfile para el día de mañana y así mismo de todos los juegos, las tradiciones, las costumbres que tenemos acá en nuestro bello pueblo, que lo más importante es también que sepamos apreciar cada uno de todos ustedes, porque cada uno tiene un gran valor para nosotros y pues ahí sí, hasta aquí estamos gustando en esta noche de esta gran fiesta y esperamos que también ustedes puedan gozarlo a lo máximo. Es una fiesta que se está realizando acá en nuestro pueblo de Patú y pues está dada también para que cada uno de ustedes pues esté lo mejor en este día, para que puedan también sentir un ambiente agradable y sobre todo que ustedes puedan apreciar lo que tenemos. Así que esta fiesta está para todos nosotros y a disfrutarlo entonces en esta noche. Muchísimas gracias.